¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hacemos comentarios de esta semana hermosa que hemos tenido. Me refiero al clima. No, del otro no hablemos. Por ahora no hablemos, pero no hablemos. Hablemos del clima. Habrá unos días, estamos teniendo unos días de vacaciones. Este viernes feriado fue sacado de la galera. Nadie entendía nada. Estamos de acuerdo que el general Martín de Güemes, gran hombre, pero nadie lo olvidó. Queríamos recordar a los salteños que nadie se olvidó. Quizá, quizá, años anteriores, nos hemos olvidado de algunos cuantos patriotas nuestros. Y hemos recordado mucho a Bolívar, por ejemplo, con todo respeto también. Eso puede ser. Pero pasa que hace dos años, otra vez, nadie se quejaba de nada. Ahora todos se quejan. Todos quieren tener su día. Falta que tengamos también una fiesta o un feriado por Bolívar, por supuesto. Te repito con todo respeto. Muchachos, basta de feriado porque no trabaja nadie acá. Bueno, estuvimos esta semana visitando la radio La Luna, donde estaba musicalísima, con Alessandro Ruggero y nuestro queridísimo amigo, que es un picarón, Carmelo Grápolis. Qué bárbaro, qué lindo, qué lindo momento. Qué alegría estaba la esposa, por supuesto, una amiga. Muy lindo todo. Un saludo a Diego, el operador, muy atento, como todo el mundo. Y también al director de la radio, un saludo muy cordial de acá. Bueno, pasamos un momento muy lindo, un momento muy agradable, muy linda radio, muy linda radio. Los felicito. Y que sigan los sesitos. Gracias por invitarnos y gracias por recibirnos, más que nada. Queremos comentarle algo que nos llegó de la intendencia de 3 de febrero. El intendente Valenzuela lamenta los hechos ocurridos en un episodio de inseguridad que hubiere ahí en Villa Bosch y agradece a los vecinos y lamenta el mal momento que pasaron. Bueno, hubo el pasado jueves a las 9 de la noche, 21 horas, una reunión, estaba el intendente en una casa particular, en una reunión particular, y estaban los guardias, los agentes de vigilancia que tiene el intendente, y un grupo de ladrones que hicieron robar la camioneta, cosa que consiguieron, pero no sin antes un tiroteo que hubo en ese lugar y un muerto que fue un delincuente muerto. La camioneta apareció incendiada 40 minutos más tardes en el partido de Morón. Es terrible, es terrible, la seguridad es terrible y también le tocó al intendente en este caso, pero él piensa que va a poder solucionarlo con todo el equipamiento que está viniendo y las prevenciones que están haciendo. Esperemos, bueno, pero él ha comprobado en carne propia con su gente lo que está pasando en el partido. Así que lamentamos mucho intendente y ojalá que esto se supere pronto. Estuvimos en el partido de Morón en una misa realizada al padre Pío que es quien está ayudando a la sociedad italiana de Morón. Es el símbolo que tiene esta gente y se realizó una misa maravillosa, muy linda, muy acogedora y agradecemos la invitación. Estuvimos ahí, usted está viendo algunas imágenes ahora, agradecemos por ello y felicitamos a la sociedad italiana de Morón por los avances que tiene, a su presidente, por supuesto, y a todo el conjunto de la comisión directiva y los jóvenes, los jóvenes que han logrado mantener viva esta asociación que es tan importante, esta sociedad italiana de Morón, ahí en la calle San Martín al 451, donde hay muchos actos culturales y obras de teatro que son dignas de ver. 300 son las localidades que se pueden obtener, así que disfruten allá y muchas gracias por la invitación a esta santa misa del pasado 17 de junio. Estamos ya pronto a... ¿Usted quiere que yo hable de lo que pasó en la semana? No, no, no vamos a hablar de eso, pero no importa, usted quiere saber, pero ahora, en breves momentos más. Queremos que conozca quien nos acompañe y ya estamos con usted, no se vayan, no se vayan. Los lentes del señor Juan Carlos Francés fueron confiados al Instituto de la Plaza Urlingan. Silvia Bernengo Juan Carlos Francés se viste con prendas de Giacomo, indumentaria de primera calidad. 47.50 82.98 Estamos preocupados por la situación de las pymes, estamos preocupados porque han sido seis meses difíciles. El intendente Cato Podis en el Partido General San Martín se reunió con las cámaras empresarias, con la Unión Industrial, con las pymes, en una palabra, tratando de encontrar soluciones a este momento tan difícil que tiene la industria y el comercio para proseguir trabajando. Estamos con tarifas diferentes a las que teníamos hace un tiempo atrás, reconociendo que eran bajas, pero bueno, hay que ver cómo se soluciona. ¿Por qué no escuchamos lo que pasó en esta reunión? Es un contexto de tarifazo, de apertura a las importaciones, también de caída del consumo, caída de la actividad económica. La reunión con las cámaras empresarias nos permite trabajar e identificar de qué manera podemos ir resolviendo, ir reclamando e ir planteando muchos de estos temas al Gobierno Nacional no hay posibilidades de que haya proyecto de país sin una política industrial fuerte, no hay política industrial fuerte si no hay un programa de trabajo muy comprometido con la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa en el país y en San Martín representan el 80% de los trabajadores y el Estado tiene que cuidar a la pequeña y mediana empresa. Lo que nos está preocupando hoy son el tema tarifario que nos está perjudicando bastante a las pymes del partido independientemente que también nos puede perjudicar el tema del mercado y la apertura de importaciones, es decir, la idea es no producir, empezar a producir vaciamiento de pymes o que se vayan cayendo nuestras pymes. Si no se deben caer ni porque incrementamos las tarifas internamente ni porque empecemos a recibir productos importados. A la Argentina no le fue bien cuando tomó medidas y cuando se dio recetas como fue en los 90 hay alguna preocupación de que eso no vuelva a ocurrir que no volvamos a los 90 y nosotros del municipio vamos a estar trabajando para que realmente podamos resolver el tema de las tarifas para que podamos encontrar mecanismos de protección para las importaciones de productos de bienes y servicios que en estos 6 meses están generando algunas señales de preocupación. Nosotros necesitamos que lo que se importe sean aquellas maquinarias y aquellos insumos que no se producen en la Argentina. Ahora tenemos la mejor producción y tenemos la mejor capacidad y calidad de recursos humanos para que realmente podamos garantizar que toda la producción que se pueda y se tenga que hacer en la Argentina y en San Martín se haga a nivel local. A partir del mes de abril se creó la dirección general de mantenimiento urbano José Luis Guayán que es el director de mantenimiento urbano en San Martín nos explica el tema de la poda la poda controlada en este partido. De vialidad y algunas otras direcciones más. Dentro de esa tarea en el día de hoy estamos junto con la dirección de Parques y Paseos haciendo trabajo de poda en el centro de San Martín. La campaña de poda comenzó los primeros días de mayo en forma puntual y se va a extender a lo largo de los próximos meses. Vamos a estar recorriendo las distintas localidades del partido vamos a podar alrededor de 12.000 especies distribuidas en toda la superficie del partido y vamos a estar llegando a cada barrio a cada lugar con arbolado como para poder garantizar el normal crecimiento y el desenvolvimiento de las especies que componen nuestra flora que es patrimonio municipal. El objetivo de la dirección general es coordinar las distintas áreas operativas que tienen que ver con el mantenimiento urbano desde la iluminación el bacheo la reparación de sumideros el mantenimiento de las plazas los trabajos de poda los trabajos de extracción de árboles de cortes de raíces así que un poco la idea es trabajar en forma coordinada con todas estas áreas. Marianela Núñez vuelve a San Martín para ofrecer una nueva gala de ballet solidaria para toda la familia vení a disfrutar de una de las mejores bailarinas clásicas del mundo en un espectáculo de alto nivel internacional te esperamos el sábado 9 de julio a las 19 en la Sociedad Alemana de Villa Ballester avenida Juan Manuel de Rosas y 9 de julio José León Suárez retira tus entradas gratuitas en el centro de atención al vecino Belgrano 3747 Municipalidad de San Martín Osmecon Salud Obra Social Médica del Conurbán abierto a todas las familias estamos en San Martín Caseros Villa Ballester 4753 9300 Desde el mes de julio el primer sábado de cada mes se atenderá con turno gracias a la reducción del tiempo de tramitación de lunes a viernes se suman 10 turnos nuevos solicita tu turno al 0800 666 6766 o en www.moron.gov.ar más para vos en Hacemos Comentarios tenemos hoy un invitado que usted sabía ya le hemos avisado que iba a estar acá el señor Roberto Rexas de IRMC Sociedad Anónima consultora que nos va a ayudar a solucionar los problemas o intentar solucionar los problemas que usted pueda tener en su empresa comercio PYME porque nosotros le preguntamos a él Roberto gracias por estar acá muy amable por venir te agradezco muchísimo realmente es un gustazo y te agradezco después de tantos años más de 20 años que estamos no lo digas pero como decimos es un privilegio contarnos privilegio estamos si realmente en este espacio vamos a abordar temas como la ambigüedad la incertidumbre avalado por una experiencia como vos sabés de recursos humanos desde los 18 años aproximadamente pasaron muchos años también y pensando de que se puede aportar después de 20 años como te digo en este tema abrirnos a las empresas y que las empresas puedan manifestarse en todo esto los empresarios los que se inician ¿saben que hace falta que alguien los ayude en este sentido? o sea capaz que ellos se lanzan tengo una idea voy a fabricar no sé una mesa ¿hace falta si va a tener obrero, gente, empleado que alguien los asesore que esté saber si el mercado es bueno ¿cuál es el trabajo de un consultor en ayuda de una pyme? bueno el trabajo correctamente de un consultor es brindarle el apoyo ahora lo importante es que ese emprendedor ese empresario sepa que es lo que necesita tiene que saber qué pedir que es igual que vos irías a un a un médico y le tenés que decir cuál es tu problema de salud no es adivino el médico no es adivino en absoluto correcto y de ahí surge el tema de las las ambigüedades y las incertidumbres ¿cuál es la diferencia? una ambigüedad puede ser supongamos que vos querés ir a un trasdarte a un lugar determinado tienes distintas alternativas ir caminando tomarte un colectivo en un coche o tomarte un taxi es una decisión que ya la tenés pautada la mejor ya la sabés la incertidumbre se puede decir cómo ganar clientes o cómo la fidelización de los clientes será dentro de 20 años esa es una incertidumbre proyectarse proyectarse y muchos de los empresarios ya saben la respuesta saben que realmente es una incertidumbre y no le prestan crédito a lo que hace lo que le dice ese consultor ¿por qué? porque no se sabe definir bien porque el consultor no lo entiende bien y ahí aparecen todos los ruidos que conocemos ¿has encontrado en tu en tu trayectoria aquella aquella persona que ha creado algo digamos ¿cómo se me ocurre? un grifo ¿no? un grifo digamos un grifo y este y él lo creó lo pensó lo realizó viendo otras cosas cómo hacerlas mejorarlas y lanzarlas sin ninguna preparación respaldo comercial pensando que era para hacer un negocio y ganar unos pesos ¿verdad? me parece bien todo eso es loable pero que de pronto ese grifo llega a tener una una importancia terrible en el mercado y entonces se crea y en vez de hacer 10 grifos hace 500 grifos por mes entonces ese hombre necesita que alguien explique mire usted muy buena la idea lo felicito pero va a tener que armarse para enfrentar ese monstruo que es el mercado y que no estaba preparado para eso y que puede triunfar o se puede caer si no prevé las consecuencias ¿verdad? y eso es el consultor está para eso por ejemplo creo sí está muy buena la pregunta a ver lo que necesariamente caemos en y que los empresarios lo saben muy bien es en esa ecuación matemática que es la visión las habilidades los recursos los incentivos y el plan de acción todo eso llevado al óptimo a vos te da con seguridad un éxito en cuanto esos parámetros esos puntos se van desvivengando o tienen mayor énfasis unos que otros es necesario consultar preguntarse anticiparse los hechos estar pendiente la problemática de las pymes es una problemática muy especial no cualquiera es una pyme una pyme tiene sus sus complejidades tiene sus inmensos atributos es decir las naciones más importantes del mundo se han creado y se han sustentado en base a las pymes ¿cuándo se da cuenta una persona que es una pyme? una persona se da cuenta que es una pyme cuando llega a una satisfacción personal de decir estoy creciendo crecer es decir ya estoy en el negocio estoy creciendo me estoy haciendo estoy ganando mercado estoy compitiendo en el buen sentido la palabra competir es sano la competencia sana es muy buena y tenemos que hacer proclives ello pero fundamentalmente anticiparse cuando un empresario se considera pyme ya se está anticipando no está no está no está elviendo la responsabilidad por ejemplo hablando de este tema de las de las incertidumbres el liderazgo tradicional decía de que bueno es líder aquel que conduce a su equipo hacia los objetivos hacia un determinado objetivo y si vos vas a las los diagnósticos de liderazgo tenés un montón de definiciones hoy por hoy hoy por hoy el líder es aquel que puede manejar la empresa dentro de las incoherencias dentro de la incertidumbre dentro de las ambigüedades meterlo dentro de la empresa dentro de todo ese contexto y llevarla adelante ese es el concepto del liderazgo hoy por hoy es un error aquel que se cree que la sabe todas y no confía en nadie y va para adelante y puede chocar contra la pared es un error o siempre se necesita consultar con alguien a efecto de saber si está bien bien encaminado y si su trabajo puede ser exitoso en definitiva porque a medida que va creciendo la empresa se va creciendo también los problemas y las necesidades y las posibilidades entonces siempre hace falta alguien que lo ayude que no crea que es una una molestia un consultor todo lo contrario que es una ayuda importantísima para sacarlo de ese mundo que él cree que la sabe toda y de pronto sabe que no sabe todo a veces yo creo que el gravísimo error que puede llegar a cometer una empresa es tener varios consultores sobre el mismo tema es decir entonces llegamos a la conclusión de que voy a tomar de aquel consultor las cosas que más me gustan es como los ojos por luego todos a ver cual me gusta para mi si me gusta como me salió del trabajo me parece bien si me fue mal en el amor estoy apenado tiene que ser alguien serio una consultoría seria ese es el punto tener inclusive es más frente a la incertidumbre a las ambigüedades muchas empresas cometen un gravísimo error y el error más grave que tienen unas empresas es perder tiempo el tiempo no lo recupera más la maquinaria se puede hacer la plata se puede retomar el tiempo no lo ganan más y el mercado el tiempo con el mercado el mercado lo tiene entonces y bueno por las dudas le consultamos a fulano y por las dudas le consultamos a perengano y al fin y al cabo llega el fin de mes el fin de mes donde tienen que tomar la decisión y siguen con la misma incógnita y con la misma incertidumbre que hace un mes atrás y respecto al tiempo que hablaba recién quien paga sueldo sabe los meses pasan volando 30 días que se transforman en 20 que son 18 y si hay un feriado son 15 tenés que resolver problemas todos los meses entonces si vos que te quedás dormido te pasan por encima vos te he caído es así y bueno esta velocidad que toman los acontecimientos por ejemplo da la casualidad que ayer se mencionó se sancionó una resolución una nueva de la AFIP que orienta nuevamente a la inclusión dentro de la reducción de cargas sociales que entre en vigencia a partir del día 16 de junio es decir ayer hace unos días hace un par de días esto ya debería estar trabajándose para ver cómo se está encuadrando cómo se está y vos estás atento a eso porque es un trabajo estar atento a toda novedad para ayudar a tus clientes justamente exacto cosa que el pobre empresario estaba en otra cosa estaba pescando posiblemente fin de semana largo venía a pescar y se encuentra con que hay una noticia que no sabía y que la va a favorecer si la capta dentro de lo más interno yo auguro aspiro aspiro espero realmente esto se convierta en un sitio de consulta de gestión de recursos humanos donde podamos participar en materia no digo financiera económica contable vendrá otro profesional capacitado de defecto pero lo que es la dinámica de los recursos humanos los recursos humanos están permanentemente en todo sistema no se lo puede distribuir sin recursos humanos no podemos conseguir absolutamente nada no existimos no existimos no existimos no existimos es un momento muy difícil que el país está pasando pero no recuerdo mirá que tengo algunos años no tanto tengo algunos años he pasado todas creo las pasamos las pasamos pero no no recuerdo yo por ejemplo en España estuvieron mal no sé si está mejor ahora pero no tienen posibilidad de cambiar la historia acá la historia la cambiamos en menos de tres meses cambiamos la historia de pronto estamos allá arriba estamos allá abajo pero no veo empresas que se hayan hecho bolsa se hayan caído siempre hay un escape alguna salida es un país hermoso para invertir para estar para trabajar el problema es cómo nos manejamos quizás sea tu trabajo es así Juan es así y fíjate vos que para toda construcción de futuro de un país de recursos humanos vos necesitás básicamente cuatro conceptos punto número uno la paz teniendo paz podés tener educación la educación es fundamental con una buena educación podés construir una industria sostenible y teniendo una industria sostenible tenés un comercio local interno internacional competitivo realmente esa es la ecuación vos dirías bueno cómo un tipo de recursos humanos se está manejando con consumatorias y cosas pero pero Harry Ford lo habrá hecho Harry Ford lo habrá hecho todo tiene su porqué esto no está visto porque si esto tiene una consecuencia todo como en economía todo tiene un porqué esto se da no porque se cae algo por casualidad no no se da por algo la riqueza que estamos teniendo en tus palabras y en tus conocimientos es muy bueno que la gente sepa que hay muchísimo más que podés darle todo depende de las necesidades que tengan los que nos están viendo las pymes los comerciantes las empresas que tengan estas posibilidades entonces queremos decirles y con tu ayuda a que acá pueden mandar mandarnos a través del mail nosotros solamente acá sino también a tu mail que va a estar acá abajo al pie las consultas que ellos quieren hacer y saber que mensualmente vas a estar acá con nosotros para explicarles yo creo que esto va a caer muy bien más en este momento tan difícil es un ajedrez esto a ver cómo se mueven las piezas acá a ver quién mueve primero quién es el peón quién es el rey quién es la reina los alfiles y los caballos usted tiene caballos ahí bueno cuidado con los caballos pero en general esto es un juego de ajedrez y vos lo vas a ayudar supongo supongo que seas un buen jugador de ajedrez me defiendo así que esta es la idea de esta nota Roberto porque quiero ayudar a mi gente a mis televidentes y creo que vos es la pieza justa que hace falta así que dedicarles a ellos ahí tenés una cámara deciles a ellos qué le propones acá está esta cámara que está acá para que te consulten te digan y bueno y sabremos qué pasa sí la propuesta es esta estamos abiertos a las consultas de ustedes en todo lo que es gestión de recursos humanos hablar de gestión de recursos humanos es hablar de un panorama amplísimo donde entra la parte económica entra la parte financiera entra los sentimientos entran muchas cosas lo que es una gestión de recursos humanos la imagen de la empresa también es importante el estar visible en una empresa es importante los recursos humanos son importantes la conexión con las cámaras es importante la responsabilidad social empresaria es importante todo es un engranaje que ayuda a las empresas a pasar los momentos no gratos que están viviendo no es que alguien diga yo tengo la solución magistral para esto no es cierto es mentira es una absoluta mentira pero si se puede colaborar para que ese ese mal paso o ese mal pasar sea no tan malo esa es la propuesta perfecto una aclaración magnífica y una propuesta que usted tiene que estar recibiéndola porque sabemos que esta es la mejor manera de resolver sus problemas de empresa que le auguramos va a ser exitosa si sabemos como guiarnos gracias Roberto por estar acá gracias a vos muy amable y le hacemos comentarios no se vaya si es mono tributista trabaja con relación de dependencia o desea ser adherente a una obra social para toda su familia esta es su oportunidad Osef Hanna consulte llamando al teléfono 4665 79 58 mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada hasta el más mínimo conflicto requiere una solución mejor consulta a un abogado este es un mensaje del colegio de abogados de San Martín tus derechos nuestro deber el señor Juan Carlos Francés se viste de Giacomo indumentaria de primera calidad 4750 82 98 en Olivos la farola centro Galicia increíbles shows de sábados bailables avenida Libertador 2900 de libre acceso al público almuerzo y cena también cafetería comidas rápidas estacionamiento y seguridad privada reservas llamando al teléfono 4794 2678 la farola esta semana que ha terminado que ha terminado que terminó ya pasó de todo todas las semanas pasa algo acá yo no sé cómo no vamos a estar aburridos Dios que decía que fue estar aburrido no 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 esto le puedo asegurar que acá no se aburre nadie menos en nuestro querido país que tenemos tantas historias uno sonríe pero es para llorar realmente y antes que nada ser respetuoso con aquellos que confiaron en un gobierno como el kirchnerismo kirchnerismo que nace allá hace unos cuantos años atrás quizá más de 20 y pico de años 30 años 25 años creo en Santa Cruz con un señor llamado Néstor Carlos Kirchner casado con la señora Elizabeth Cristina Elizabeth Fernández que tuvo una historia en la plata que se recibió de abogado él y ella supuestamente también según vanadío y fueron a vivir a Santa Cruz y allá la historia de este intendente que luego fuera gobernador y fuera una especie de caudillo en la zona esa y fue transferido a la nación a través de la mano de Eduardo Dual de todas estas historias se las cuento porque en ese momento cuando nace el kirchnerismo allá con la gobernación con esos 500 mil millones que faltaron también pues esas cosas no importa son detalles estaban en ese momento creando este nuevo partido que es Frente para la Victoria estaba un tal Zannini un tal De Vido un tal López o sea yo para decirle que no hay ningún infiltrado ni lo puso el periodismo ni lo puso la inteligencia argentina no son tan inteligentes para poner a un según Borafini que es un infiltrado puesto por inteligencia o por el periodismo he escuchado cosas ridículas pero esta suena que ya sobrepasa cualquier cualquier límite quería mientras yo estoy hablando con usted están pasando acá a mi costado los nombres de aquellas personas que tuvieron algún problema con la justicia o que lo van a tener o que ya lo han tenido y que fueron parte de este derrumbe de este partido que nunca fue peronista me acuerdo que no sabía ni cantar ni se cantaba la marcha peronista que me acuerdo que Aníbal Fernández cuando en una posición le dijeron de la marcha peronista y el escudo dijo que se meta en la marcha no sé en dónde y algo parecido dijo el otro día Borafini con la orden de presentación ante un juez que se ponga la orden o sea la palabra se ve que esta gente es muy común que haga eso pero esta por suerte por suerte para el peronismo esta gente no era peronista era una banda que se armó para subirse a un carro que fue la nación y que en un dicho muy claro que nadie se dio cuenta pero que hoy toma relevancia que era vamos por todo y ese vamos por todo casi se logra casi se logra por suerte no estamos como Venezuela gracias a Dios no sé que hubiese ocurrido con un gobierno naziolista porque quedaba la misma gente que estaba y ya estaríamos en el medio de la ruina porque ya no teníamos luz no teníamos gas ya sé usted tiene luz y gas con unas tarifas terribles bueno es parte de lo que nos dejaron hay gente que me dice usted está del lado de este gobierno yo para nada yo no tengo que estar del lado yo estoy del lado de la gente estoy del lado de que esto funcione quiero que esto trabajemos todos que los chicos puedan estudiar que hayan buenas escuelas buenos profesores buena enseñanza buenos técnicos médicos todos queremos que sea bueno pero razonable que todos ganemos bien todos merecemos ganar bien pero no vivir pagando altos impuestos que lo comentaba Vidal la gobernadora de la provincia se pagan muchos impuestos claro no hay plata que alcance cuando un señor está revoleando 8 millones 900 mil 9 millones casi de dólares por una pared y que ahora creemos que el que lo denunció que llamó a la policía es cómplice para hacer esta por favor les repito todos estos nombres que están pasando atrás mío demuestran que ninguno fue santo y no fue López López fue la bala de plata como dijo un periodista el otro día fue la que terminó con el kinerismo en la Argentina y no tienen que ofenderse aquellos que tanto peleaban por esto de por sí muchos artistas lo dijeron Romano Cocosili hasta Dadi Briega que es un desastre lo que había hecho últimamente bueno parece que están dando cuenta que fueron defraudados defraudados por unas ideas que mentían porque todo eso es todo mentira van a ir todos presos porque esta gente no son políticos acá no hay persecución política acá hay persecución a ladrones y lo bravo de López que yo estoy viendo que es muy grave lo de López lo de José López no hablemos del otro López de Cristóbal me refiero el caso de José López si se tira del hilo del ovillo cuidado que están muy ligados muchos gobernadores muchos intendentes muchos directores secretarios secretarios de urbanismo secretarios de todo este tema que usaban la plata para los túneles los puentes las calles las rutas que se hicieron están todos metidos en la misma bolsa tiene que haber empresarios que pagaban las coimas bueno parece que todo esto era normal y esto normal no tiene que ser así tenemos que cambiar tenemos que de una vez por todas parar lo que dijo Borafini no tiene respuesta de mi parte por respeto a la edad y a la edad de nuestros ancestros de nuestros abuelos de nuestras familias porque esta señora no tiene derecho a hablar ni una sola palabra y mucho menos decir lo que dice que evidentemente está fuera de sí porque ella fue parte de los sueños compartidos que echaron por la ventana a mucha gente mucha gente entonces pero eso no me asusta tampoco tanto mire usted que lo estoy diciendo me asusta más aquellos que aplauden y aquellos que están haciendo ahora huelgas por 48 horas porque paran el subte porque paran la Panamericana porque cortan la autopista 6A porque esta gente está queriendo provocar una situación que no existe que está solamente en la mente de algunos pocos locos que quieren que este país no funcione y esto evidentemente hay que pararlo de alguna manera el gobierno muy atinadamente dice que no va a reprimir nada porque lo que están buscando es que haya una desgracia para ser víctima nuevamente y eso ya pasó es historia vieja cualquiera puede ser víctima pero por lo menos intentemos que este gobierno que está ahora llegue repito las palabras que decía Barronuevo Luis Barronuevo más de una vez junto con otros más también con con Camaño su esposa decía que este gobierno no tiene experiencia y que por eso anda como anda yo le repito me alegro que no tenga experiencia porque la experiencia que tuvimos durante 30 años con los gobiernos que hemos tenido nos llevaron a un país de inseguridad de irrespetuosidad de drogas de narcos a todo color de barajuste y casi nos funden estamos fundidos prácticamente estamos fundidos y estamos pagando la gran fiesta que esta gente hizo pero la fiesta para algunos pocos porque ni siquiera fue fiesta para mucha gente yo lamento repito a los demás por aquellos que creían y que se peleaban había familias que estaban desunidas vecinos que no se hablaban por el tema de la política y hoy tienen que reconocer que los otros quizá también equivocados no estaban tan equivocados cuando se hablaban de simplemente ladrones nada más que eso el otro día Dolina le escuché que decía también como una gran como él habla con toda su sabiduría los ladrones tienen que ir presos y yo le pregunto ¿cuál es la novedad? y le hacemos comentarios una iniciativa de nuestro gobierno del secretario de salud Alberto Maceira nuestro secretario en el partido de Hulligan el intendente Zabaleta habló sobre las víctimas de la violencia un tema tan 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 delicado y que en Hulligan se está tratando bastante ¿por qué no escuchamos lo que están haciendo para tratar de remediar este problema o por lo menos solucionarlo o pararlo de alguna manera? creo que es el único uno de los poquitos municipios que trabaja tanto al respecto de seguridad Damián Feu nuestra secretaria de desarrollo social Florencia Lamplave nuestro director de asuntos jurídicos Gabriel Pereiro digo articulando en las áreas para asistir a la víctima en materia jurídica en materia psicológica la verdad que nuestro gobierno se viene destacando por este tipo de políticas de inclusión que permitan en este caso en un momento difícil de la Argentina miren no en esto no hay que buscarle mucha vuelta es la presencia del gobierno en cada barrio en cada lugar en cada esquina y en cada fundamentalmente en cada casa donde los vecinos los requieren nosotros digo la característica de nuestro gobierno es esta es estar en la calle es saber lo que pasa a partir de que no hay menos de 50 60 hombres mujeres funcionarios que tienen responsabilidad y que están cuerpo a cuerpo con cada vecino a partir de eso la articulación de estas áreas para poner en marcha este programa yo creo que en esto nuestro distrito prácticamente es una isla porque vemos a partir de de haber tomado la decisión de comenzar a construir nuestro primer centro de atención a la mujer las políticas de obra la gente integral perdón todo lo que tiene que ver digo con la tarea de ayuda directa desde el punto de vista social los argentinos han sufrido y están sufriendo situaciones económicas complicadas y es importante que el estado esté presente y nunca lo vamos a dejar de hacer en la Argentina que estamos viviendo y en el distrito que estamos viviendo yo creo que es un momento digo para la vara está muy corta es un momento para ponernos codo a codo y sin demasiada diferencia este es un programa que se lanza hoy que no tiene ningún tipo de diferencia digo quien va a discutir esto de poner el estado municipal al servicio de la víctima y bueno sentimos el acompañamiento yo lo agradezco y la verdad es que somos un gobierno que no nunca le va a hacer sentir vergüenza a los concejales de los proyectos de ordenanza que se traten y los que se envían del departamento ejecutivo así que con eso se tienen que quedar absolutamente tranquilos los más de 20 intendentes y legisladores nacionales y provinciales del peronismo que están aquí agradecerle a nuestro presidente del bloque de senadores nacionales Miguel Pichetto a los senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires María Laura en Hulligan estuvo Pichetto Albedina reunido con el intendente Zabaleta estuvo Catopodi Sinsaurralde y una cantidad de intendentes senadores diputados hablando sobre el tema de la problemática en la provincia de Buenos Aires claro todo esto había ocurrido previo a lo que pasó con López donde ahí uno reconoce por qué puede haber tantos problemas de dinero pero creo que va a haber soluciones para esto porque no escuchamos lo que pasó revisamos a Valmedina la posibilidad de charlar nos interesa nos preocupa y nos ocupa todo lo que tiene que ver con la discusión vinculada a fondo del conurbano coparticipación nosotros necesitamos descentralización de recursos mejoras de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires para poder trabajar en materia de salud en materia de seguridad en materia de políticas sociales y esto tiene que ver con una agenda seria con una agenda comprometida vinculada a estos temas y por supuesto que se lleve el presidente del bloque de senadores nacionales y nuestros senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires el apoyo de estos más de 20 intendentes y muchos más y los legisladores provinciales para dar este tipo de discusiones entendemos que la Argentina está sufriendo situaciones complicadas vinculadas a las políticas sociales las tarifas han tenido un impacto negativo en nuestra sociedad y bueno nosotros con mucha responsabilidad democrática institucional nos ponemos a trabajar con los senadores nacionales la representación mayoritaria que tiene el senado nacional para poder dar debate en estos temas Bueno en primer lugar porque Buenos Aires es una provincia continente con la mayor densidad poblacional de la Argentina porque hay problemas económicos sociales de infraestructura profundos que indudablemente hay que resolver y porque hay además pendiente un debate de la coparticipación federal con el conjunto de las provincias argentinas que me parece oportuno empezar a darlo y hemos estado conversando con todos los intendentes de este tema estamos dispuestos a recibirlos en el ámbito del senado junto a las autoridades provinciales junto a la gobernadora de hecho la gobernadora ya estuvo reunida con ambos senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires con el senador Aval Medina y la senadora María Laura Leguizamón que me acompañan y bueno estamos dispuestos a conversar esta cuestión que es central que es fundamental no solamente para la provincia sino para la solidez económica financiera y la autonomía de cada uno de los municipios de la provincia es empezar a analizar este tema también en el conjunto de la distribución de los recursos federales con todas las provincias reconociendo en Buenos Aires indudablemente un eje central por lo que significa Buenos Aires en el contexto del país monotributista trabaja con relación de dependencia o desea ser adherente a una obra social para toda su familia esta es su oportunidad Osep Jana consulte llamando al teléfono 4665 7958 Nosotros nos inundamos porque las cloacas están todas tapadas y bueno vino el señor de la municipalidad y nos ofreció hacer esto y nosotros lo aceptamos nosotras tenemos una manguera y gracias a Dios ahora los conectamos todos sacamos del sóter los conectamos en el trabajo este y está todo solucionado para nosotros se recordó al santo patrono San Antonio de Padua el pasado 12 de junio en Reynese la asociación italiana que está en Martín Coronado una fiesta increíble felicitaciones tuvo la misa la procesión estuvo la alegría el grupo Semplici usted va a poder ver las caras los gestos de la gente la alegría cuando baila fue una fiesta preciosa no le digo del almuerzo porque eso está fuera de serie como siempre ya nos tienen acostumbrados pero realmente lo importante es la familia es como como se reúnen total completo total muchas asociaciones que se integraron a esta hermosa fiesta de San Antonio y una alegría total así que bueno disfrutemos todo lo que vamos a ver ahora acompáñenme y me lastimaste sin piedad ahora yo te digo lo que sos eres mentirosa un saludo y es solo y es solo ¿quién te despertará con un bello Dígame que te llevará el desayuno a la cama Quiero escribir las canciones inspiradas en nuestra voz Que regalamos de flores, dirá la primavera llegó Y yo contigo su mundo en el que ya bastó Y creo que fuiste feliz, pero yo que te vi Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me haces recordar Y quizás comprendo, pero sigo siendo el rey Cierito, chico, piel, embajador Un par de ojitos negros Cierito lindo de con trabajo Ese lunar que quieres Cierito lindo, un par de tu hogar No se lo desayunarán Cierito, un par de tu hogar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!